Se que aún sueñas conmigo, pero nadie puede saber Entonces, cuando yo diga, se que aún sueñas conmigo, ustedes van a decir, nadie puede saber, ¿ok? Entonces, a ver, practiquemos Se que aún sueñas conmigo, pero nadie puede saber Ok, de nuevo, se que aún sueñas conmigo Ok, perfecto, vamos Se que aún sueñas conmigo, pero nadie puede saber ¿Cómo no te mentimos? ¿Cómo? Cuando te vuelvo, eres pa' terminar lo que empezamos Porque de ti quiero más, con las mismas ganas Quedamos otra vez, una vez, un, dos, tres Se que aún sueñas conmigo, pero nadie puede saber Como no te mentimos, cuando te vuelvo, eres pa' terminar lo que empezamos Porque de ti quiero más, con las mismas ganas Quedamos entonces, baby, ¿dónde estás? Cuando somos TNT, recuérdate esta vez Tomámonos a beso, como ya que yo me eché La hora es de la piel, dale, no lo pienses Llegamos una aventura, que no saques lo que sé Me es mi tú y en eso, yo voy Me conoces, sabes bien lo que yo doy Ok, de nuevo, se que aún sueñas conmigo, pero nadie puede saber Como no te decimos, cuando te vuelvo, eres pa' terminar lo que empezamos Porque de ti quiero más, con las mismas ganas Quedamos entonces, baby, ¿dónde estás? Ok, ¿cómo estamos? ¿Estamos activos? A ver, si estamos activos, ¿quieren una bulla?